Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Gorgo, trabajo para la Universidad Estatal de Pensilvania, también conocida como Penn State University. Soy una educadora de extensión y en forma diaria trabajo con productores de hortalizas, productores de árboles de frutas, productores de champiñones, con la industria verde y paisajismo. Mi especialidad es manejo integrado de plagas, también hago inocuidad de los alimentos en las fincas, sobre todo con la nueva ley que salió por la FDA en el 2011, el Acta de Modernización de Inocuidad de los Alimentos. Hacemos muchos cursos de capacitación sobre el tema y trabajo para el equipo de horticultura y dentro de ese equipo de horticultura para las diferentes industrias. También soy originalmente, nací en Buenos Aires, Argentina, soy ingeniera agrónoma, y cuando vine a Estados Unidos, hace ya 20 años, empecé a trabajar en agricultura y me di cuenta que había una gran necesidad de proveer cursos de capacitación, de desarrollo profesional para los nuevos agricultores hispanos y también para los trabajadores de campo, campo. Cuando empecé a trabajar para Penn State, empezamos a desarrollar muchos cursos y muchos materiales de educación como hojas de datos y publicaciones en español para poder ayudar en este sentido al desarrollo profesional de productores de habla hispana. Como ustedes saben, en Pensilvania tenemos una población, como pasa en todo el país, tenemos una población en la industria agrícola que está creciendo cada vez más, cada vez más tenemos más productores de habla hispana en todo el país, y entonces estamos tratando de poder alcanzar también a esta comunidad, sobre todo en Pensilvania, pero también en el noreste del país y en otras partes del país donde sean útiles nuestros materiales de educación. Bueno, después de esta introducción voy a empezar con mi presentación. ¿Qué es lo que vamos a hablar hoy? Vamos a hablar un poco sobre la historia del manejo integrado de plagas, qué es un programa de manejo integrado de plagas, y también vamos a hablar sobre una breve introducción lo que es lo que es una plaga y qué son los pesticidas. Entonces, desde el año 10.000 antes de Cristo, las personas en diferentes partes del mundo comenzaron a domesticar las especies de cultivos más importantes, y desde el comienzo de la domesticación de estos cultivos, cultivos como trigo, maíz, sorgo, cebada, avena, desde el comienzo de la domesticación de estos cultivos, las plagas han sido un problema para los productores, para los humanos. Y ellos entendían que las plagas eran un problema, pero no podían hacer mucho, porque carecían del conocimiento de nociones básicas, como por ejemplo la biología de los insectos o la biología de las plagas, para poder desarrollar e implementar tácticas de manejo que fueran efectivas en controlar las plagas. Entonces, como pueden ver acá en la diapositiva, vemos que en el año 2500 los uberios ya estaban usando azufre para controlar insectos y ácaros. En el año 1500 antes de Cristo ya también se empezaron a manipular las fechas de siembra para evitar el ataque de las plagas. En el año 200 antes de Cristo los romanos empezaron a utilizar aerosoles de aceite. Y ya en el año 300 después de Cristo los chinos usaban en control biológico para controlar plagas. En el año 1200 ya estaban utilizando jabones. Y después hubo dos momentos en la historia de la humanidad donde las plagas tuvieron una gran influencia en el desarrollo de la agricultura y lo que pasó en la historia del mundo. En 1840 aproximadamente es cuando hubo el tizón de la papa o potato plight y esto causó la hambruna en Irlanda y la consecuencia es que millones de personas de irlandeses se fueron de Irlanda y fueron a otros países, países como Estados Unidos, en donde soy yo, en Argentina hay muchos irlandeses también. Entonces se fueron del país y hoy en día hay más irlandeses fuera de Irlanda que en el mismo país. O sea, cambió la historia de migración de los países en ese momento. Después, otro acontecimiento relacionado con plagas fue en 1878 donde el mildio velloso casi destruye la industria vitivinícola en Francia. Y bueno, gracias a Dios pudieron conservar las cepas en otros países y después las volvieron a importar. Pero las plagas tienen una influencia muy importante y creo que hoy en día tal vez lo sabemos más que nunca con el tema del coronavirus, con un virus que es patogénico, que ataca a los humanos y bueno, todavía estamos sufriendo las consecuencias de esta pandemia. Entonces, en la última parte del siglo XIX es cuando se comienzan a utilizar productos químicos para controlar plagas, se utilizaban productos químicos como metales pesados, arsénico, plomo y mercurio. Y esto se conoce como la bala plateada, como le dicen en inglés, de silver bullet, porque se creía que había una solución simple, una cura simple para cada problema con las plagas. Y en la parte, lo que también se conoce como la adopción de la tecnología milagrosa, había una solución milagrosa para cada problema con las plagas. Pero los científicos en ese momento lo único que hacían era tratar de fabricar, de desarrollar nuevos productos químicos, nuevos pesticidas, o tratar de hacer los pesticidas que tenían más efectivos en controlar las plagas. O sea, se basaban todo el control en productos químicos. Y entonces, esto se generó como la solución, se generó el conocimiento de una solución perfecta y fácil para controlar las plagas. Pero a mediados del siglo pasado, en las décadas del 50 y del 60, es cuando comenzaron los problemas. Y los científicos empezaron a darse cuenta que se estaba generando resistencia a las plagas, o sea, que las plagas ya empezaban a tolerar más los pesticidas. También se dieron cuenta que había impactos negativos en las especies que no eran la especie objetivo, o sea, que no por ese organismo se aplicó el pesticida. Entonces hubo una liberación de plagas secundarias, también se afectó la vida salvaje, y también hubo un resurgimiento de plagas cuando los enemigos naturales ya no estaban para poder controlarlas. Y también se dieron cuenta que había contaminación en el medio ambiente, contaminación del suelo, contaminación de las aguas superficiales, de las aguas que están por debajo de la tierra, y sobre todo se dieron cuenta que había un impacto muy negativo sobre la salud humana. Entonces, este concepto de pensar que había una bala plateada, que había una solución fácil y única para controlar las plagas a través de pesticidas, empezó a cambiar, la gente empezó a cambiar el pensamiento, y se dio cuenta que el abuso del uso de pesticida, o el uso incorrecto del uso de pesticida tenía que cambiar, algo tenía que cambiar. Entonces empezaron a tratar de entender más sobre la interacción entre el cultivo y la plaga que estaba afectando en ese momento. Y una vez que empezaron a entender un poco más sobre el ciclo de vida de la plaga, o del cultivo en sí, y cuándo era más afectado, cuándo no. Al entender esta interacción, empezaron a poder desarrollar tácticas de control, estrategias de control, que eran más efectivas en controlar las plagas. Y así es como nació el programa Manejo Integrado de Plagas, y ahora vamos a hablar un poco de eso. Yo quería hablar un poco de dos cosas, y creo que voy a tener que apurarme un poco, porque estoy tratando de hablar despacio para poder hacer la interpretación, pero le voy a dar dos términos que son muy importantes. Uno es la bioacumulación, y es un término que fue, que lo lanzó, digamos, Rachel Carson, que era una bióloga marina y ecologista. Y la bioacumulación es cuando en un organismo se acumula y almacenan residuos químicos en el tejido adiposo. Entonces pongamos un ejemplo, un pez que está en el agua, en un arroyo, por ejemplo, y a medida que el pez va creciendo, va a acumular más, va a tener una mayor concentración de residuos de pesticidas, de residuos químicos, porque la velocidad en que puede deshacerse de estos residuos es menor a la velocidad en que se van acumulando. Entonces, si un pez, cuando era joven, tenía una muy baja concentración de pesticidas, a medida que crece y llega a ser un pez adulto, la concentración va a ser más alta. Y acá se ve, por la tonalidad del color anaranjado, cómo es que pasa. Y bueno, básicamente se acumula, se almacenan los residuos químicos en el tejido adiposo, la grasa de los animales. Y después hay otro término que se llama biomagnificación. Y en este caso estamos hablando de, lo voy a hacer rápido esto así, para que lo vean, estamos hablando de la cadena alimenticia. Entonces, básicamente lo que pasa es que los organismos que están por arriba en la cadena alimenticia, comen los organismos que están por debajo y van aumentando la concentración de pesticidas. Entonces, para darles un ejemplo, si estamos en un arroyo que tiene un porcentaje de, digamos que es DDT, un pesticida que se llama DDT, que es muy muy baja, que probablemente en esa época, en los 70s, no se podía detectar, no había la tecnología para poder detectarlo. Entonces, después vienen las algas, que se van a absorber ese pesticida. Después vienen los zooplanktons, que se van a comer las algas. Después están los peces, que se comen los zooplanktons. Y por último tenemos a los pájaros, que se comen a los peces. Este pájaro va a tener un porcentaje de pesticida que es de 20 partes por millón en comparación a cómo se empezó. Entonces, esto lo que quiere decir es que a medida que vamos subiendo en la cadena alimenticia, la concentración de pesticidas aumenta. Entonces tenemos dos cosas, la bioacumulación y la biomagnificación. Luego les quería comentar brevemente sobre este libro, que muchos de ustedes seguramente han escuchado, Silent Spring, o la primavera silenciosa, que escribió Rachel Carson, ella fue una bióloga marina. Y básicamente, la señora Carson lo que quiso fue que el público americano se diera cuenta de las consecuencias ambientales que se tenían debido al uso incorrecto de los pesticidas. Ella no quiso que se prohibieran los pesticidas, sino pedía que se hicieran pruebas a los pesticidas. Y que siempre se trataba de usar un pesticida que fuera menos tóxico. Recuérdense que en ese momento, en la época de la bala plateada, todo era pesticidas, o el uso de pesticidas. Y bueno, a consecuencia de este libro, se prohibió el uso de DDT en los Estados Unidos, y también una consecuencia indirecta fue la creación de la Agencia de Protección Ambiental, o la EPA, gracias a la investigación de esta científica. Ok, entonces, ¿qué es el manejo integrado de plagas? Un programa de manejo integrado de plagas es un enfoque sostenible para el manejo de plagas, y en este programa se combinan herramientas que son biológicas, culturales, físicas y químicas. Y la idea es minimizar los riesgos económicos, también de impactos negativos a la salud y al ambiente. Muy importante en un programa de manejo integrado de plagas, tenemos que utilizar, integrar tácticas múltiples, tenemos que, el objetivo es controlar las plagas de una manera más segura y más efectiva, y que dure más tiempo. Clave, algo clave para un programa de manejo integrado de plagas, es enfatizar el uso de técnicas o de herramientas de prevención, y no de intervención, o sea, no aplicar pesticidas como primer recurso, y siempre tratar de usar un pesticida que sea menos tóxico, si es necesario usar un pesticida. Entonces vamos a analizar cada término, es manejo integrado de plagas, la M va a ser, la M está relacionada al manejo, entonces tenemos que tratar de suprimir las poblaciones de plagas a límites que sean económicamente tolerables y también estéticamente tolerables, y también para proteger la salud humana. Pero qué es clave en el manejo de una plaga, es que identifiquemos correctamente la plaga y entendamos su biología. Este es el primer paso más importante que se tiene que hacer, porque si uno no identifica correctamente la plaga, todo lo que siga después va a estar mal, va a estar incorrecto. No es lo mismo un ratón que una rata, no es la misma forma que uno controla cada una de estas plagas. Y otra cosa que es muy importante es que un manejo integrado de plagas es una parte integral de todo el sistema de manejo. No se puede decir, oh, tengo un problema ahora, entonces ahora voy a usar manejo integrado de plagas. No, o una herramienta de manejo integrado de plagas. No, tiene que estar implementado en la producción. Desde el principio. Es integrado porque tenemos diferentes tipos de plagas, pueden ser una maleza, puede ser una planta, puede ser un animal, o pueden ser diferentes tipos de animales. Y también porque tenemos diferentes tipos de tácticas o herramientas. ¿Cuáles son estas tácticas o herramientas? Puede ser la biológica, cuando tenemos un organismo contra otro organismo, por ejemplo, fácil, el gato contra el ratón. Después tenemos la táctica cultural, que es cuando modificamos el hábitat de la plaga, por ejemplo, rotación de cultivos. Después tenemos la resistencia a la planta operadora, que eso puede ser por una resistencia clásica o transgénica, como lo que estamos hablando ahora de GMO. Después tenemos otras tácticas que son mecánicas, y es cuando usamos barreras o cercas, trampas de pegamento. Y después tenemos herramientas legales. Ahora, con lo que pasó con el coronavirus, tuvimos cuarentena, infección de puertos. Seguimos con cuarentena, creo que ahora se prohibió. No se prohibió, pero creo que se piden más requisitos para que la gente de Europa venga a Estados Unidos, o de otros países. Entonces, bueno, ese tipo de cosas también son herramientas para un manejo integrado de plagas. Y después, por último, tenemos la herramienta que es el uso de productos químicos, pesticidas, forómonos. Rápido, voy a tratar de seguir. Que ya son las 12 y 33. ¿Qué es una plaga? Y esto es muy importante, porque hay mucha confusión, generalmente, en lo que es una plaga. Generalmente se piensa que una plaga es un insecto, o un roedor. Pero una plaga es cualquier organismo vivo, tiene que estar vivo, que esté fuera del lugar. Pueden ser insectos, roedores, bacterias, plantas. Y la característica es que propagan enfermedades a las personas, a los animales y a las plantas, también destruyen la propiedad, o simplemente son una molestia. Algunos ejemplos son los microorganismos patogénicos, como las bacterias, virus y los hongos, las malezas, nematodos, los moluscos, los artrópodos, y después los animales vertebrados, que estamos más familiarizados, como los roedores, las aves, los ciervos, venados. ¿Cuáles son las características? ¿Dónde los encontramos? Los encontramos en sistemas naturales, pueden estar en el bosque, en parques, pueden estar en sistemas agrícolas, como en el campo, en nuestros lotes de producción, en los animales en sí, si tenemos ganado, o en sistemas metropolitanos, pueden estar en edificios, en apartamentos, o en los jardines de las casas. Y otra cosa que es muy importante de la plaga, es que es un concepto humano. Porque si una plaga puede ser un problema para mí, pero puede no ser un problema para otra persona. El nivel de tolerancia que yo tengo, quizá es mayor al de otra persona. Hay gente que si ve una malecita, una plantita en el pasto, ya empieza a meter randa, porque no lo tolera. Yo no, yo no soy así, yo no tengo problemas de tener algunas malezas. Es un nivel de tolerancia diferente. Y la otra es situacional. Quiere decir que, por ejemplo, no es un ciervo, un venado en el bosque, no es una plaga, pero un venado que está en mi jardín, comiéndose mis petunias, es una plaga. Entonces, lo que tenemos que hacer es, en el caso, por ejemplo, de una planta o un animal, es conocer, saber cómo se ve esa planta o ese animal cuando están sanos, ¿verdad? Y entonces es tratar de conocer y entender cuáles son las plagas que puede tener, cuáles son las plagas más comunes que esa planta pueda tener, insectos, enfermedades, en qué época del año es más susceptible esa planta y en qué etapas de crecimiento de la planta va a ser el mayor daño. Y esto es, en esta diapositiva estamos viendo un gráfico que es una pirámide donde se ven las diferentes herramientas que hablábamos antes, con culturales, físicas o mecánicas, biológicas y químicas, y como vemos, en la base de esta pirámide vamos a tener las herramientas que son más altas en prevención, que tienen mayor prevención, y a medida que vamos para arriba son las tácticas que son más altas en intervención y más tóxicas. ¿Cómo funciona un programa de manejo integrado de plagas? Primero tenemos que establecer umbrales de acción, tenemos que monitorear y identificar las plagas lo más pronto posible, luego vamos a implementar herramientas o tácticas de prevención, y si es necesario al final tácticas de control o uso de productos químicos. Y estos son conceptos muy importantes porque en agricultura, la agricultura es una industria y también es una operación, es nuestro medio de vida, tenemos que hacer plata, ¿verdad? Para poder tener un salario, para poder tener un ingreso y para que se pueda sostener la finca. Entonces tenemos que incorporar conceptos de economía para poder entender cuando hacer una intervención o utilizar una táctica de control. No tiene sentido gastar 25 dólares aplicando un pesticida, por ejemplo, si el daño causado por la plaga va a ser menor que 25 dólares. Entonces es donde tenemos que utilizar e incorporar conceptos de economía. El nivel de daño económico es básicamente cuando el costo del control, o sea, el costo de aplicar un pesticida, por ejemplo, es igual a la cantidad de daño causado por la plaga. Y esto es importante entenderlo porque después tenemos también lo que se conoce con el umbral económico. el umbral económico o action threshold en inglés le dicen va a estar también incorporado en la economía de una producción porque tenemos que estar seguros que vamos a intervenir en el momento adecuado porque llega un punto en el cual ya es demasiado tarde. Y esto se ve más fácil en lugar de hablar demasiado les quiero mostrar este gráfico. y les pido disculpas hasta en inglés pero hay dos cosas que son básicas. Una es el nivel de población y acá tenemos en el eje de la Y acá tenemos el nivel de población en esta línea roja que va aumentando. Entonces la población de la plaga tiene que estar activamente aumentando. tiene que estar creciendo y acá en el eje X tenemos el tiempo entonces a través del tiempo la población de la plaga va creciendo y tenemos dos estas dos líneas acá es el umbral económico y es el punto en el cual tenemos que intervenir tenemos que controlar porque si no la plaga va a seguir aumentando va a seguir creciendo la población en el punto donde va a llegar al nivel de daño económico y una vez que llega a este punto ya no vale la pena intervenir porque el gasto de controlar la plaga va a ser mayor a la producción al rendimiento de la producción entonces en un programa de manejo integrado de plagas estos conceptos son importantes porque como dijimos nosotros tenemos una empresa tenemos no solamente a veces cuando estamos hablando de un jardín de una persona es diferente uno puede tener una tolerancia mucho más baja porque no se fija tanto en si hay un rendimiento una ganancia pero en la industria cuando estamos en una producción comercial si es importante fijarnos en todo esto como hacemos un programa como dijimos vamos a establecer umbrales económicos después vamos a monitorear básicamente se hace a través de inspección visual o mediante el uso de señuelos y trampas y también mediante el monitoreo del tiempo del clima y estas son las diferentes técnicas que podemos utilizar la técnica cultural es la que tiene mayor prevención como mostramos en el gráfico de la pirámide y son prácticas de manejo rutinarias como por ejemplo preparación del suelo selección de plantas que sean adecuadas para ese suelo y para el clima la fecha de siembra el uso de mulch la poda el riego usar fertilizantes la sanidad de las por ejemplo de las herramientas que utilizamos para cultivar hacer rotación de cultivos son todas estas las herramientas culturales son básicamente cosas básicas que tenemos que hacer y cosas rutinarias después tenemos también la técnica física la táctica o herramienta física y en este caso estamos hablando de eliminar insectos y masas de huevos que pueden ser con la mano en forma manual o parte de las plantas que estén enfermas o mediante el uso de una con una manguera para tratar de sacarlas de las hojas o simplemente quitar las malezas pero generalmente este tipo de táctica es efectiva hasta cierto punto y siempre tenemos que utilizar otra táctica a la misma vez otro tipo de táctica física son el uso de rope covers o cubiertas de hileras las bandas de los árboles como ustedes saben si están en esta parte del país conocen la mariposa no la mosca linterna moteada o si ponen lanternfly se usan bandas en los como de pegamento en los árboles para que las ninfas se queden atrapadas ahí también se usan redes para pájaros y guardas de árboles cercas todo este tipo de herramientas son lo que conocemos como una táctica física después tenemos la táctica biológica ya hablamos antes un poco rápidamente algunos ejemplos pueden ser las avispas parasíticas o las lacewing las mariquitas que se comen los áfidos en los invernaderos y básicamente la táctica biológica es utilizar enemigos naturales de la plaga y luego por último como dijimos tenemos ahí en la punta de la pirámide el uso de productos químicos y como dijimos vamos a tratar de usarlos como último recurso y en cuanto a productos químicos hay ciertos términos que son importantes de entender uno es que los productos químicos o los pesticidas tienen un modo de acción y eso es cómo funciona este plaguicida para controlar las plagas o sea qué sistema del organismo está atacando para controlar las plagas puede ser el sistema nervioso en los animales o puede ser la fotosíntesis en las plantas o puede ser también en los animales el sistema circulatorio por ejemplo ese es el modo de acción que está atacando un pesticida también puede ser selectivo o sea que controla solamente ciertas ciertas plagas o puede ser de amplio espectro no selectivo controla o mata todas las plagas como glifosato y después también puede ser sistémico o sea que es absorbido y transportado por las raíces por ejemplo imagínense un árbol o una planta o puede ser que actúe a contacto tiene que tener un contacto directo con la plaga y otros términos que son importantes de comprender son lo que es la persistencia de un pesticida y es cuando los ingredientes activos permanecen activos por un tiempo en el medio ambiente y otro es el uso de plaguicidas residuales porque se quedan en el ambiente durante mucho tiempo como por ejemplo el DDT que por eso fue que se se prohibió el uso de DDT en los Estados Unidos porque se dieron cuenta que después de 30 años de aplicarlo todavía bueno no es por eso que se lo prohibió después de 30 años de que se prohibió el uso de DDT todavía estamos detectando residuos de de este pesticida en el medio ambiente y la última pregunta que tenemos es que es un pesticida el pesticida si ustedes dividen la palabra y ponen pest sería la primer parte sería peste o plaga y después la segunda parte de la palabra es sida como homicida como suicidio es todo esa parte que es matar entonces básicamente los pesticidas son químicos que están diseñados para matar o repeler las plagas y se llaman insecticidas si matan insectos se llaman herbicidas si matan malezas se llaman fungicidas si matan hongos y rodenticidas si matan ratas y ratones y también tenemos otro tipo que son los fumigantes que son los que están en estado vacioso a temperatura ambiente y estos pueden ser insecticidas fungicidas o rodenticidas lo que es importante acá es que lo que mencionamos al principio si nosotros usamos los pesticidas en forma constante incorrecta vamos a generar resistencia y por lo tanto los los lo que estamos tratando de controlar ya no va a ser no van a tener tolerancia a este pesticida no lo vamos a poder matar o controlar a la plaga como hicimos antes y hay una especie de gráfico que me parece que ilustra muy bien qué es lo que pasa cuando aplicamos pesticidas que no están en la dosis que aparece en la etiqueta del recipiente como está recomendado que se tiene que utilizar a una dosis más alta o cuando estamos utilizando pesticidas continuamente sin darle un descanso en este caso tenemos una población de hormigas y las hormigas no sé qué pasó acá pero no está mostrando no está mostrando los diferentes colores no sé por qué parece que se cambió en algún momento pero bueno les voy a decir les voy a describir qué es lo que pasa la mitad de estas hormigas que son las que estoy señalando acá son individuos que son susceptibles al pesticida o sea que el pesticida los puede controlar estas deberían estar en la diapositiva de color negro y después tenemos los otros individuos otras hormigas que son resistentes en toda población va a haber individuos que van a ser resistentes al pesticida entonces aplicamos el pesticida vamos a matar la mayoría de las de las hormigas que son susceptibles pero van a sobrevivir ciertamente van a sobrevivir las que son resistentes entonces después cuando vemos que tenemos todavía tenemos esta plaga y no podemos deshacernos de todas aplicamos de nuevo entonces al aplicar de nuevo y cuando las hormigas se aparean perdón pero al no poder ver me parece que faltan algunas diapositivas eso es lo que pasó cuando hicimos el cambio en la traducción pero básicamente lo que pasa es cuando una hormiga que es un organismo que es susceptible y un organismo que es que es resistente se aparean al tener la siguiente generación o sea la cría de la siguiente generación la mitad va a ser susceptible la mitad va a ser resistente entonces lo que en realidad lo que estamos haciendo es vamos a tener más organismos resistentes a este pesticida con cada aplicación por lo tanto cuando en un programa de manejo de integrado de plagas tenemos que usar pesticidas nuevos con productos químicos o formulaciones nuevas o que estén alterados para evitar la generación resistencia tenemos que cambiar el patrón del uso de pesticidas y solo aplicar cuando es necesario y por supuesto de acuerdo a lo que dice la etiqueta de las instrucciones de la etiqueta del recipiente de este pesticida ok muchas gracias muchas gracias María por esa introducción a algunos de los principios y conceptos del MPI si alguien tiene alguna pregunta para María basado en su presentación o si tienen alguna presentación para Alejandro durante su presentación por favor escríbanlo en el chat cuando tengan esa pregunta le vamos a pasar la palabra a Alejandro que es director del programa del estado de Nueva York de manejo integrado de plagas y va a compartir algunos ejemplos de cómo aplicar estos conceptos específicamente a la producción de hortalizas y vegetales gracias Alejandro y buenas tardes a todos es un placer estar aquí con todos ustedes como Ethan mencionó yo soy el director del programa de manejo integrado de plagas de la universidad de Cornell mi entrenamiento es en entomología he trabajado por muchos años con especies invasoras en Texas y en Florida particularmente con hormigas y ahora recientemente aquí en Nueva York desde que me uní al programa trabajando con el sport el antirfly la mosca linterna de manchas negras que acaba de llegar aquí a Nueva York por cortesía de Pensilvania hoy voy a hablar muy brevemente respecto al manejo integrado de plagas en cultivos vegetales orgánicos y esto es lo que voy a cubrir en esta presentación voy a hablar brevemente sobre agricultura orgánica y después me voy a enfocar en manejo integrado de plagas en cultivos orgánicos y voy a hablar de dos grupos de plagas insectos y enfermedades voy a cubrir dos insectos que son claves aquí en el estado de Nueva York y dos enfermedades que son muy comunes también en esta área un poquitico de información con respecto a la agricultura orgánica y el manejo integrado de plagas la agricultura orgánica es una forma de producir comida el cual promueve y mejora el bienestar de los sistemas agrícolas incluyendo biodiversidad y los ciclos biológicos el éxito de la agricultura orgánica depende de todas esas prácticas agrícolas agronómicas que son adecuadas que incluyen la adopción e implementación de un manejo integrado y sostenible de plagas la agricultura orgánica y el manejo integrado de plagas están muy estrechados el uno al otro los dos apuntan a la conservación y a la optimización de los recursos naturales asegurando sostenibilidad y rentabilidad del cultivo que incluyen las diferentes reducción de diferentes riesgos que proveen las plagas y el manejo de algunas de estas plagas al mismo tiempo perdón quiero algo que María cubrió muy bien en su presentación en la introducción al manejo integral de plagas que quiero reenforzar es nosotros con el manejo integral de plagas estamos tratando de restablecer una resistencia biológica imagínense ustedes un bosque que está conservado tiene muchas especies de plantas muchas especies de insectos está muy bien balanceado imagínense que es una telaraña que tiene muchos hilos es bastante fuerte y a medida que usted está removiendo esos hilos de la telaraña la tela se vuelve muy débil eso es lo que pasa con los sistemas agrícolas hemos convertido un sistema natural que tiene muchas especies en un sistema agrícola que en realidad es una planta y estamos reduciendo toda esa resistencia natural en estos sistemas la idea del manejo integral de plagas es tratar de restablecer esa resistencia y muchas de las prácticas en la agricultura orgánica están llevando a promover la conservación y la optimización de estos recursos en estos sistemas orgánicos agrícolas no voy a entrar en muchos énfasis con esto con respecto al manejo integral de plagas María ya hizo una introducción excelente simplemente quiero reenforzar ese concepto de la definición de manejo integral de plagas que es un proceso de toma de decisiones que está basado en investigación que llevamos haciendo por muchos años y que integra varias herramientas biológicas culturales físicas y químicas siempre queremos tratar de estar en el lado de la prevención y no en el lado de la intervención a medida que nos movemos más hacia el lado de la intervención se incrementan los riesgos incrementa la toxicidad y eso es lo que queremos prevenir en sistemas agrícolas y el manejo integral de plagas en general ahora ya entrando más en profundidad estos tópicos que tengo para compartir con ustedes el manejo integrado de insectos y enfermedades y voy a enfocarme en cucurbitacias que son unos cultivos bastante comunes en Nueva York en sistemas agrícolas la primera plaga con la que voy a hablar es del escarabajo rayado del pepino es un insecto muy muy bonito pequeño pero que es muy problemático en no solamente en las zonas del norte de Estados Unidos pero en zonas subtropicales como en Florida y en partes de California también esta diapositiva muestra un poco el ciclo de vida del escarabajo rayado del pepino en este momento este insecto está invernando como adulto se oculta en la jarasca y a medida que empieza a calentarse otra vez en esta zona en la primavera los insectos empiezan a migrar hacia el cultivo y ellos empiezan alimentarse de las hojas causando bastante daño inicialmente en las plantas y en las plántulas de los cultivos este insecto deposita los huevos en la base de las plantas y en las hojas y después de que ustedes han plantado dependiendo el la época en la primavera puede causar bastante daño en las plántulas nuevas y si es más tarde en la primavera también puede causar bastante daño en el follaje o en las hojas de las plantas ya después de que colocan los huevos los adultos empiezan a aparecer en el verano y ya empiezan a causar estragos bastante considerables en el cultivo y volvemos otra vez en el ciclo en el invierno en que empiezan a invernar otra vez como adulto y se vuelve a repetir ese ciclo a lo largo del año estos son dos ejemplos en la izquierda una plántula de una cucurbetácea que ha sido severamente dañada por este escarabajo y en la derecha el daño al tallo ese daño al tallo es bastante considerable y prácticamente mata la planta las dos plantas como ustedes saben las cucurbetáceas no se pueden recuperar después de que el tallo sea dañado y otro de los problemas que hay con este insecto es de que él puede ser vector de una bacteria y esa bacteria es sistémica que quiere decir que se está moviendo en el sistema vascular de la planta y prácticamente causa marchitamiento prematuro de la planta y termina matando la planta esto es bastante común ustedes pueden observar esto es un cultivo en donde esta planta ha sido atacada por el escarabajo y ha sido infectada con esa bacteria algunas de las prácticas de manejo integral de plagas que sugerimos en esta zona incluyen manejo cultural la primera obviamente es tratar de buscar plantas que sean resistentes o menos atractivas eso es bastante fácil de decir pero en la práctica hay muchas plantas que pueden ser resistentes pero no producen un cultivo que sea bastante productivo o el fruto que está produciendo no es el que va a ser más atractivo para venderlo en el mercado pero existen varias plantas resistentes que han sido mejoradas que ayudan a reducir el ataque de estos insectos otro sistema otra herramienta es usar cultivos trampas en el perímetro prácticamente es plantar barreras pueden usarse otras plantas otras cucurbitáceas y plantar su cultivo en la mitad estos sistemas funcionan muy bien cuando ustedes tienen bastantes acres bastantes áreas que han sido cultivadas en sistemas que son muy pequeños se tiene que hacer bastante observación de esas plantas en el perímetro y tomar acciones para reducir el número de esos insectos en el perímetro si no se van a mover a su cultivo otra herramienta es el uso de cultivas de cubiertas es prácticamente excluir las plantas de estos insectos y obviamente proveen protección a la vez de otros insectos inclusive algunas enfermedades que se pueden mover al cultivo manejo químico en sistemas orgánicos es muy limitado los productos que están disponibles los pocos que hay disponibles piretroides generalmente son efectivos pero en los últimos años así como María mencionaba en su presentación el problema con muchos de estos compuestos insecticidas es de que se usan no se rotan y los insectos crean resistencia empezamos a seleccionar individuos que son resistentes a esos insecticidas y dejan de ser eficientes hay una hay un compuesto que se llama arcilla de caulín el nombre comercial es surround y es es prácticamente un polvo que uno aplica en las plantas los insectos este escalabajo en particular no no le llama la atención infestar plantas cuando tienen caulín es muy efectivo en realidad también con otras plagas yo sé he tenido experiencia en el sur en Florida en Georgia para mosca blanca es muy efectivo y también puede proveer cierta protección a algunas enfermedades foliares también el problema con estos compuestos es como ustedes se pueden imaginar si ustedes tienen una época lluviosa como la que tuvimos este verano estos compuestos se van a se van a a remover rápidamente y van a tener que ustedes seguirlos aplicando constantemente ahora moviéndonos a otro insecto que es clave en cucurbitáceas es el chinche de la calabaza el chinche de la calabaza este es el ciclo de vida de este insecto este insecto inverna también como adulto en restos de cultivo en la hojarasca y en la primavera empieza a migrar hacia los cultivos ellos empiezan rápidamente alimentarse ellos se alimentan del floema es prácticamente del líquido de las plantas y empiezan a depositar los huevos debajo de las hojas aquí hay una foto que tengo de los huevos de este chinche es bastante único bastante peculiar bastante fácil de identificar y a medida que crecen estos insectos siguen alimentándose de la planta particularmente de las hojas y en el verano particularmente cuando es bastante caliente y no hay muchas lluvias ustedes pueden ver largos números de estos insectos infestando estas plantas y en algunos casos debilitando y matando las plantas a su vez y como indiqué en el invierno el adulto inverno como adulto importante eso en los cultivos eso en el plan de manejo de plagas es la parte de saneamiento tratar de remover todo lo que dejaron del cultivo anterior porque todo eso provee casas para estos insectos que pueden invernar en el invierno y lo que ustedes quieren es reducir la incidencia de estos insectos en el invierno para cuando ustedes empiecen a plantar en la primavera no tengan tantos problemas estas son algunas fotos como les indiqué el daño en el tallo generalmente cuando estos insectos van al tallo ya eso es prácticamente una una es terminal para la planta las plantas no se recuperan de esto se debilitan se mueren muy fácilmente y en la derecha ustedes van a ver los daños en la hoja ustedes ven ellos tienen un sistema la boca se llama estileta es como una aguja y daña la hoja y a medida que se empieza a alimentar ellos segregan saliva y ustedes ven ese amarillamiento y después ese marchitamiento donde el insecto ha estado alimentándose algunos recomendaciones de manejo de integrado para ese insecto culturales y mecánicos la rotación de cultivos eso es bastante importante muchos de estos insectos y particularmente este le gustan varios cultivos varios tipos de plantas así que si le promueven otros otros rotan los cultivos a lo largo del año y proveen otras plantas también ellos van a ser atraídos a otras plantas y van a reducir seguramente la incidencia y el daño en el cultivo hay unas personas que usan tablas pedazos de madera que colocan en el suelo por la noche realmente son unas trampas y ellos les gusta se creó un microclima es más caliente en la noche cuando está más frío ellos se mueven debajo de estas tablas y lo que ustedes tienen que hacer en la primera hora en la mañana es ir a revisar las tablas y prácticamente destruir aplastar esos insectos antes de que empiece a calentarse el día ellos en la noche como todos los insectos el metabolismo baja son muy lentos y por esa razón en la mañana tan pronto ustedes se levanten y lleguen al cultivo revisar estas trampas es importante para poder matar rápidamente esos insectos o si no se van a empezar a mover muy rápido y la otra es revisar hacer lo que decía María que está revisando los cultivos el scouting y revisar para huevos si encuentran huevos destruyalos esa es la recomendación que les damos manejo químico hay varios compuestos que están registrados para cultivos orgánicos está el aceite de neem piretroides mezclas del aceite de neem y piretroides que son ustedes los pueden mezclar en el tanque o ya hay productos como acera que ya vienen premezclados y los pueden aplicar en el cultivo estos productos no son completamente efectivos trabajan muy bien para huevos y para las ninfas que son los estados juveniles del insecto pero para los adultos es más difícil controlarlos generalmente los piretroides son más efectivos con estos insectos pero igual quiero repetir que si ustedes no rotan estos insecticidas ustedes van a crear resistencia a los insectos y lo que van a crear es una situación más difícil de manejar en su cultivo ahora moviéndonos a las enfermedades las dos que tengo para presentarles hoy es el milio lanoso y el milio polvoriento que son los más comunes en curvetáceas en esta zona voy a empezar con el milio lanoso es una enfermedad que ataca a todas las polvetáceas el cocombro el pepino cocombro es el más susceptible los primeros síntomas son puntos amarillos en la hoja y esta es una enfermedad que si ustedes no están adelante de la enfermedad prácticamente les va a destruir el cultivo una de las cosas que siempre decimos en manejo integrado de plagas de enfermedades es no crear las condiciones tratar de reducir las condiciones para que la enfermedad se reproduzca en las hojas y en el cultivo esas condiciones son la temperatura son la humedad son la aireación de los cultivos si ustedes tienen todas estas condiciones en el en su cultivo y además tienen lo que llamamos el inóculo esto se va a mover muy rápido y estas se van a mover muy se van a reproducir y van a infestar e infectar las plantas muy rápido y terminan prácticamente marchitando las plantas y matando gran cantidad del cultivo el ciclo de estas enfermedades es bastante interesante yo soy como indiqué entomólogo por entrenamiento pero hice algunos trabajos con patología de plantas antes de unirme a Cornell y es como les digo si está el inóculo presente y ustedes tienen las condiciones ellos se van a mover muy rápido en el cultivo ellos les gustan mucho los cultivos que son saludables obviamente en cultivos orgánicos ustedes le prestan mucha más atención a sus cultivos y a medida que ellos tengan que sean más saludables más verdes que tengan buena irrigación y todo eso pero si no hay bastante aireación hay bastante humedad seguramente van a ser infectados rápidamente se van a reproducir y van a causar esos daños rápidamente en la planta hay varios tipos de manejo aquí los que tengo culturales uno es resistencia de plantas este es un ejemplo de una variedad de MR401 que es resistente a este mildew y en la derecha ustedes pueden ver un cultivo que es completamente susceptible así que resistencia de plantas funciona funciona bien con insectos funciona bien con algunas enfermedades es encontrar la apropiada para esta zona y para ese tipo de plagas otra forma es cultural es excluyendo las esporas usando túneles prácticamente usando prácticamente invernaderos donde ustedes están protegiendo su cultivo obviamente dentro de ese de esos invernaderos ustedes tienen que estar muy pendientes porque van a tener las condiciones óptimas para que las enfermedades se reproduzcan tienen que estar muy pendientes de que haya buen aireamiento de que haya algún sistema de filtración también que capture todas esas esporas o si no ustedes van a crear el escenario perfecto para que estas plantas se infecten rápidamente en estos en estos invernaderos el manejo químico en sistemas orgánicos lo mismo es bastante limitado bastantes biopesticidas y algunos químicos tradicionales como el cobre que pueden ayudar a suprimir la enfermedad hay dos tipos de fungicidas uno les dicen que son de protección y otros es para rescatar prácticamente el cultivo ustedes tienen que estar como le digo no 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 confiar en los fungicidas sino en las otras prácticas que hemos mencionado y si ustedes ven la enfermedad es importante detectarla muy temprano para que ustedes puedan tomar la acción y contener ese problema en el cultivo estos son algunos de los compuestos que son registrados para esta enfermedad en cucurbitáceas algunos biopesticidas como actinobate que tiene streptomyces y como mencioné cobre que ha sido bastante usado en el pasado para manejo de enfermedades foliales monitoreo monitoreo es súper importante en manejo integral de plagas hay varios sistemas de decisión en el internet este es un ejemplo que es el IPM pipe que es un sistema de predicción de enfermedades en cucurbitáceas particularmente en Downey en el mildew lanoso ahí está el código QR que ustedes pueden usar para acceder a este sitio y esto les va a dar información casi al real time que le está diciendo en qué situación está la enfermedad y en dónde está y ustedes pueden tomar la acción apropiada para contener la enfermedad en el cultivo ahora moviéndonos al mildew pulvoriento también ataca todas las cucurbitáceas primero aparece como un punto de polvo blanco debajo y encima de las hojas debilita a las plantas no tan rápido como el otro mildew y puede causar machitamiento o que los frutos se maduren más temprano el calabacín y la calabaza de verano son bastante susceptibles a este mildew y la detección temprana es bastante importante aquí en la izquierda un ejemplo una hoja que ha sido bastante infectada con ese mildew y el ciclo de vida no voy a ir en detalle con eso es muy parecido tiene dos dos estados de vida pero prácticamente es no crear las condiciones para que este patógeno se reproduzca en las plantas resistencia a plantas es sigo insistiendo es esa parte de prevención en esta foto le estoy mostrando dos ejemplos uno de los de las líneas tiene plantas que son susceptibles ustedes pueden ver que todo el mildew está en las plantas pero pegado a esa línea de cucurbitáceas pueden ver una línea de plantas que son resistentes es impresionante la diferencia de los dos variedades y obviamente esa variedad resistencia es resistente es bastante buena para prevenir este mildew como les digo no crear las condiciones no creen las condiciones para estos patógenos este es un ejemplo que usan aquí en cultivos orgánicos usando mantos de paja no solamente está proveyendo protección de otra de otra plaga que son las malezas que no voy a hablar en esta charla hoy pero también reduce la humedad del suelo reduce la humedad que está en la parte baja de las plantas generalmente la infección empieza en la parte baja de las plantas y se empieza a extendir hacia arriba toda esta forma ayuda a que se reduzca la incidencia de las esporas en el cultivo la foto no lo muestra muy bien pero hay bastante hay buen espacio entre las plantas yo sé que es no a veces no es difícil uno quiere maximizar el área el número de plantas que ustedes cultivan por área pero si ustedes dan espacio entre las plantas y proveen que se mueva el aire entre las plantas eso también va a ayudar a reducir la incidencia de las esporas varios compuestos también biopesticidas y algo que son tradicionales como el sulfuro y el ácido cítrico algunos son efectivos no proveen un control del 90 95% importante es también como les dije es estar muy pendiente hacer monitorear su cultivo y tan pronto ustedes vean los primeros indicios de la infección tomar las acciones necesarias para contener la epidemia en su cultivo y esto es todo lo que tengo para hoy yo no sé si ustedes pueden usar su celular en la cámara ahora ustedes pueden acercarse al código QR y los va a llevar a hacer una encuesta si ustedes tienen tiempo me gustaría tener un poco de feedback sobre no solamente la presentación mía pero la de María y bueno yo quiero ser sensible con el tiempo yo creo que ya son las la una y cuarto y está la última diapositiva con la que quiero terminar mensajes que quiero que se lleven ustedes de estas dos presentaciones la agricultura orgánica y el manejo integral de plagas los dos apuntan a la conservación y optimización de recursos naturales y reducir los riesgos a las personas y al medio ambiente es muy importante entender y adoptar los principios básicos del manejo integral de plagas así como los presentó María para prevenir y controlar con éxito los diferentes tipos de plagas insectos plantas enfermedades malezas etcétera etcétera y recuerden que el enfoque del manejo integral de plagas es prevención no intervención queremos siempre estar en esa fase usar resistencia de plantas que son resistentes monitoreo control biológico y acuérdense que el uso de pesticidas es el último que queremos usar ya eso ya es intervención y a medida que ustedes llegan a ese punto la toxicidad se incrementa y el riesgo también se incrementa el riesgo a que pierdan el cultivo el riesgo a exponerse a pesticidas el riesgo de exponer pesticidas al medio ambiente etcétera etcétera y eso es todo lo que tengo por hoy muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos por su atención y si tienen alguna pregunta por favor me pueden contactar y aquí está la información de nuestro website del programa de manejo integrado de Cornell de la Universidad de Cornell y bueno muchas gracias por todo muchas gracias Alejandro por tu presentación muchas gracias Alejandro por tu presentación si la gente se tiene que ir se pueden ir pero voy a preguntarle otra pregunta de encuesta y no es necesario que participen pero nos ayuda si participan nos ayuda a reportarle a nuestras a las personas que nos están financiando y para demostrarle el impacto de este trabajo si los participantes tienen alguna pregunta para María o para Alejandro si ustedes tienen algunos minutos para quedarse tenemos una pregunta y ya la tengo en el chat y la puedo leer en voz alta de Mindy Mindy se pregunta ¿cuánto ayuda la salud del suelo o la composición del suelo a proteger de las plagas? es bastante importante recuerden lo que les dije de restaurar la complejidad y la resistencia en los sistemas en los sistemas agrícolas y la restauración de esa complejidad también tiene que ver en el suelo hay bastantes organismos otros insectos y patógenos que son benéficos que promueven el manejo integrado de plagas y pueden reducir los riesgos en los sistemas de orgánicos también sí, perdón lo había contestado en el chat básicamente la salud del suelo contribuye a que la planta sea más sistema sana más saludable pueda crecer mejor y por lo tanto pueda resistir y tolerar más la presión de una plaga por lo tanto sí es muy importante la salud del suelo también hay una pregunta de Lori en el chat de ¿qué piensan ustedes de usar círculos de aluminio de papel de aluminio para prevenir las ninfas en la calabaza? esta es una práctica que a veces se usa ¿cómo piensan ustedes? ¿es eficaz? depende tienen que estar muy pendientes de la temperatura si está muy caliente esas plántulas el tallo prácticamente lo pueden quemar y prácticamente quemar la planta así que tienen que tomar una decisión dependiendo de la temperatura que haya en ese momento si lo van a hacer en el verano como el verano del año pasado yo no estaría muy seguro pero si lo hacen en una época como que no esté tan caliente va a proveer cierto tipo de protección importante es cuando se enrolle el tallo que quede bien bien sellado bien cerca al tejido porque si queda espacio puede entrar agua y ahí también puede usted promover el crecimiento de enfermedades en el tallo entonces funciona pero tiene que ser uno cuidadoso cuando y cómo lo usa añadiría también que nosotros no tenemos una red de monitoreo de estas ninfas en Nueva York pero otros estados lo tienen en New Hampshire algunas de estas fincas y ranchos que crecen calabazas y que son gigantes ellos tienen mucha preocupación con esto entonces si a veces seguimos otros estados para ver qué decisiones han tomado ellos y usando esos círculos de aluminio pues podría ayudar si lo usas también con algunos controles químicos además hay otra pregunta para que pueda compartirlo con mis compañeros de la finca claro que si margarita con la que esté listo vamos a compartir la grabación en español y también en inglés gracias por la pregunta también quería mencionar que nuestro próximo taller va a ser el 12 de enero vamos a mandarles a todos un recordatorio de ese taller y es sobre la selección apropiada de de esprayadores en y de rociadores en fincas entonces tenemos dos personas que van a hablar una persona de México y Justin de el ministro de agricultura en Ontario entonces vamos a mandarles un recordatorio ustedes para ese taller ha llegado otra pregunta puedes elaborar en cuanto a cuando se debería rociar como queremos prevención prevenir y no rociar sin necesidad por ejemplo con los cucurbitáceos deberíamos rociar antes de poner la cobertura o después cuando estamos sacando las frutas puedes explicar la respuesta es un poco larga quiero empezar diciendo que depende del compuesto que vayan a usar ustedes tienen que leer el el label de la etiqueta de el fungicida algunos fungicidas recomiendan aplicarlo como para proteger la planta así que inclusive lo van a tener que aplicar antes de que ustedes vean los síntomas otros lo van a tener que aplicar ya cuando vean los síntomas muy temprano en el cultivo algunos restringen restringen el uso cuando están poniendo flores o cuando se está creciendo el fruto así que tienen que ser muy cuidadosos en leer la etiqueta de ese fungicida con enfermedades es importante no dejarse coger la noche como decimos donde yo nací en Colombia porque si la enfermedad empieza a avanzar en las hojas y tiene las condiciones va a ser muy difícil de controlar así que generalmente con cultivos que son bastante susceptibles y si ustedes tienen historia en su finca de que esta enfermedad es presente lo más probable es que vayan a necesitar monitoreo activo y hacer aplicaciones de fungicida que son de protección o si no van a tener problemas en el cultivo ¿Hay alguna otra pregunta para María o Alejandro? si las tienen la pueden meter en el chat ahora o se pueden salir de mudo y pueden hablar y decir su pregunta en voz alta también puedo dejar mi correo electrónico si alguien quiere contactarme en el futuro por favor adelante y si tienen alguna pregunta de Penn State y los recursos en español que tenemos en Penn State por favor contáctenme también ok pues viendo que ya no hay más preguntas María Alejandro las presentaciones de hoy y para todos que participaron en este taller y ojalá nos veremos el 12 de enero para el próximo taller y cuídense todos muchas gracias y tan hasta luego feliz navidad gracias bye y y y y y y y